En el siguiente video quería hablarles de un cómic, que recuerdo de cuando era pequeño lo compré, que se llama La Cosa del Pantano. En este caso esto es una reedición del personaje, porque es un personaje bastante más antiguo. Pero en este video me quería referir a La Cosa del Pantano, que fue guionada por Alan Moore. Para el que no sepa quién es Alan Moore, Alan Moore es un guionista bastante famoso en lo que es el mundo del cómic. Pero también está metido todo en este tema del ocultismo, de la magia, etc. Y me parece sumamente interesante todo el simbolismo que esconde en sus obras, y yo creo que básicamente es satanismo. Básicamente le voy a mostrar el primer número, en el cual vemos referencias entonces a este ser esta cosa del pantano, para el que no sepa qué es la cosa del pantano. Básicamente la historia trata sobre un científico que tiene un accidente, y bueno, y termina como disuelto en el pantano, y según entonces a lo que es el pantano, a la vegetación del pantano. Y bueno, y esta criatura no sabe si es en realidad el científico o es una planta, o sea, tiene como una especie de pérdida de la identidad, no sabe bien quién es. Pero en todas estas obras vamos viendo referencias ocultistas, por ejemplo, siempre vemos referencias al ojo que todo lo ve, referencias al culto a la naturaleza, como vemos en las piedras guía de Georgia, numerología en los nombres, por ejemplo, la muchacha que se enamora de este ser verde, como vemos estos seres verdes en varios cómics, Hulk, linterna verde, flecha verde, por citarle a algunos. Por ejemplo, esta muchacha se llama Abigail Arcane, que tiene trece letras, ese número trece, lo encontramos repetida hasta el cansancio en lo que es el gran sello del billete de un dólar. También vemos referencias entonces al amor hacia la naturaleza, como nos dicen las piedras guía de Georgia, ese culto a la naturaleza, de dejar espacio a la naturaleza. En este cómic vemos referencias al jardín del Edén, al pecado original. Por ejemplo, en esta escena, la cosa del pantano se coloca en el pantano y saca de sí mismo un fruto que se le da de comer a la muchacha que está enamorada de él. O sea, vemos referencias al pecado original, a la manzana del jardín del Edén, en este caso con este fruto extraño, y la muchacha después de consumir este fruto empieza a tener una especie de viaje psicodélico como si fuera droga, pero vemos también claras alusiones a lo que es la sexualidad. Y aquí queda bien claramente entonces una unión sexual. Pueden verlo. Vemos un viaje psicodélico, está muy bien ilustrada, las ilustraciones son muy buenas de esta obra, pero como les digo, vemos claras referencias entonces a lo que es la sexualidad, al culto a la naturaleza que vemos en las piedras guía de Georgia. Y bueno, estas obras me parecen interesantes para irlas estudiando al detalle, pero tiene un montón de simbolismo sumamente interesante y Alan Moore se autodefine a sí mismo como si fuera un mago. Por eso siempre les recomiendo que vean estas obras y las analicen. Aquí pueden ver entonces referencias a la sexualidad, incluso los dos están de color verde. Me parece bastante interesante como esta conexión, esta muchacha se conecta con la naturaleza y bueno, otras referencias sexuales, vemos varias referencias sexuales entonces. Esta criatura verde creo que en realidad es una referencia a lo que es Osiris o a Satanás. En el antiguo Egipto podemos ver representaciones de Osiris de color verde y yo creo que también por eso vemos un montón de personajes de color verde, como ya les mencioné, linterna verde, flecha verde, etc. Hay un montón. Bueno, también en estos cómics encontramos referencias a lo que son los extraterrestres. Aquí aparecen estos seres extraterrestres que se comunican con la cosa del pantano y al final terminan abandonando lo que es la Tierra. Pero me parece interesante entonces todo este simbolismo. Aquí se van los extraterrestres en su nave, que parece una tortuga gigantesca. Aquí pueden ver la nave. Y bueno, otra vez vemos referencias a esta tortuga, como la que vemos en IT, en la saga de IT, que era el antagonista de lo que era eso, o Pennywise, el payaso. Teníamos el antagonista que se llamaba Maturín, que era una tortuga. Y en este caso vemos entonces que la nave de los extraterrestres tiene la forma de una tortuga. Como pueden ver, esta obra está muy bien ilustrada. Y bueno, en este caso yo la compré cuando era chico y venía en esta presentación, pero actualmente viene en un tomo completo o en varios tomos, pero son pocos, creo que son tres o cuatro tomos. En este caso yo cuando la compré y era chico venía así, en esta presentación. Pero me parece bastante interesante entonces todo el simbolismo que tiene este tipo de cómic. Y además les recomiendo entonces que vean entrevistas del autor, el guionista de esta obra, porque me parece bastante perturbador. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.